Los incas en este caso, la han trazado durante varias noches, han ido utilizando fogatas a modo de jalones para poder enderezar lo que es la recta. Es verdaderamente sorprendente el trabajo que han hecho, debido a que en aquel momento no tenían ningún tipo de tecnología, simplemente a ojo fueron enderezando esta recta, que en los 11 kilómetros solamente tiene 10 centímetros de imperfección. Es prácticamente perfecta la recta que han hecho los aboninos. El nombre de la zona, el Tintín, tiene dos acepciones. Uno, hay algunos que afirman que al ser camino del Inca, esta recta estaba calzada con piedra la laja, con el tintinear de las quesunas, de los animales que pasaban, digamos, por sobre lo que era el camino, le llaman la recta del Tintín. Otros dicen que al ser paso de las carretas, con el tintinear de los encerros que llevaban tanto los animales como los carros, le llaman la recta del Tintín. Esas son las dos versiones que hay del porqué del nombre. Hacia ambos costados de la recta van a tener lo que es la gran cantidad de cardones, sobre todo un poquito más adelante van a ver a la tarde cuando regresemos.